No, señora ministra Corcho, los que pagan por las marchas son el pacto histórico con plata que reciben en bolsas de narcotraficantes, pero cuando estaban en campaña. Ahora, para llenar el patio de armas de la Casa Nariño, usan los recursos de los colombianos. Los que marchamos hoy, 3 de marzo, y marcharemos el 9 de marzo, y volveremos a marchar el 15 de marzo, somos colombianos preocupados por su mala reforma a la salud, esa que destruye el acceso, destruye las EPS y va a dejar la capacidad de pago de estructurar las redes en sus politiqueros amigotes, que son unos corruptos. Entonces, ministra, mire bien, si quiere, cómo es que se moviliza hoy el pueblo colombiano en muchas ciudades de Colombia, precisamente con la angustia de que perder el derecho al acceso a la salud. La gran improvisación de este gobierno en todos los sectores económicos. Le mostraba a mi buen amigo el representante Oscar Darío la lista que llevo haciendo presidente de sectores en cuidados intensivos. Ya voy en 14 por malos manejos de este gobierno. No les voy a hablar de los 14 ni más faltaba, pero sí les quiero hablar de un par. Lo que está pasando con la salud es sumamente grave. El gobierno no ha querido pagarles lo que les debe de los presupuestos máximos y de los ajustes que correspondían. ¿Y eso qué significa? Que está quebrando a propósito las EPS para obligarnos a pasar al Seguro Social a todos. Y les quiero explicar. Mucha gente dice, pero es que el sistema de salud colombiano no es tan bueno. Yo estoy de acuerdo, no es perfecto. Tiene muchos problemas en las regiones apartadas del Cauca, muchos más problemas que en Popayán. Y aquí que nos han tocado EPS tan corrompidas, pues por supuesto, unas dificultades muy grandes. Pero ustedes se imaginan nuestras alcaldías y nuestra gobernación manejando la plata a la salud. Ahí sí que valora uno hasta las EPS es malas, ¿oyó? Los caucanos, presidente, sabemos que aquí el mayor financiador de las campañas políticas de los corruptos, ¿cuál es? La salud. Ustedes saben que se reparten las heces de los municipios y que cogen los hospitales en el departamento y les sacan la plata vía contratos. Y ese es un tema que no podemos dejar pasar. Hay que defender el sistema de salud porque le puede hacer un gran daño a este país que nos vuelvan a crear un seguro social que nos puede llevar a la ruina.